Encerrados, bienvenidos a otro episodio de Escuadrón Geek. El día de hoy, teniendo en cuenta la temática, vamos a tratar un cómic que se cimenta en el estilo del cine negro o cine noir. Se trata de Black Sad, de Juan Díaz Canales y Juan Guarnido. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una serie que viene publicándose aproximadamente desde el año 2000 y desde ello se ha mantenido en publicación, si bien no periódica, ininterrumpida. La última entrega que tuvimos de esta historia fue en 2021 y se prevé que para este año vamos a tener las siguientes dos. Los autores han explicado que siempre y cuando tengan ganas y deseos de continuar y volver a este personaje, lo seguirán haciendo. Lo que nos quiere decir que es una historia que de momento no tiene fin, pero que eso sí, cada episodio, al menos hasta la fecha, ha sido autoconclusivo. De momento se cuenta con seis entregas. Pero bueno, hablemos un poquito de Black Sad, este cómic europeo publicado originalmente en francés y en formato álbum. Es un cómic que, primero que nada, resalta por sus ilustraciones. Hay que mencionar que Juan Guarnido originalmente trabajaba para Disney, lo que le dio muchísimo bagaje y creo que es algo que se nota. Uno de sus trabajos más notables fue justamente animar a sabor el leopardo que enfrenta a Tarzán en la película homónima. Y realmente, cuando comparamos un poco el estilo de estos personajes con el que vimos en Tarzán, sí podemos encontrar ciertas similitudes. En general, creo que el formato gigantesco beneficia muchísimo al cómic porque no solamente nos permite inmiscuirnos y meternos muchísimo más fácil en el contexto que aborda este mundo, sino que al mismo tiempo, creo que el cómic busca que nos perdamos en lo que ocurre alrededor, en cómo poquito a poco vemos todas las otras acciones del resto de personajes o antropomórficos que habitan este mundo. Pero bueno, hablemos un poquito sobre qué va la historia. Esta es la historia de Black Sat, un detective que un día ve como un antiguo amor termina siendo asesinado. Esto le lleva a sumergirse en un juego de intrigas, en un juego de sucesos que poco a poco le llevarán a encontrar al culpable y a sumergirse en un lugar entre las sombras. De ahí el nombre de esta primera entrega. Creo que lo interesante es que Juan Guarnido y Juan Díaz Canales se las ingenian para crear una mezcla muy particular y muy potente entre la fábula tradicional y cándida y el cine noir, que es muchísimo más ambiguo en temas morales, es muchísimo más oscuro y muchísimo más contundente en sus historias. El hecho de que los personajes sean soantropomórficos creo que no solamente hace que constantemente estén apelando a su lado más animal, a su lado más instintivo, lo que hace que las decisiones, si bien ya de por sí son grises, sean muchísimo más taxativas y en ese sentido estén ligadas a un comportamiento muchísimo más animalesco. Por ejemplo, hay una parte donde Black Sat duda de uno de sus informantes, que es una rata. Black Sat es una lectura corta y creo que se podría hacer su mayor crítica porque te deja con muchísimas ganas de más. No obstante, es muy intensa, puede ser incluso por momentos vertiginosa, con muchísimo suspenso, pero creo que termina de una forma contundente y de una forma muy clara y creo que es una forma muy interesante de presentar este mundo, esta fauna humana que está repleta de tantos elementos grises y que creo que dibujarían el mundo para lo que serían las siguientes entregas de este detectivo. Estamos hablando de que Black Sat es la fábula tradicional hecha adulta, hecha ilustración. Nos vemos en un próximo Escuadrón Geek.